Hoy se conocieron las primeras imágenes de los rehenes que fueron liberados por los terroristas en Argelia, pero aún hay varias personas en su poder. Y según una agencia de noticias, los secuestradores ya habían hecho una exigencia para dejarlos en libertad. De acuerdo a la televisión de Argelia, estas son las primeras imágenes de los rehenes. Y se reportó que fueron liberadas 650 personas, entre ellas 132 extranjeros. Pero la veracidad de la información aún no se confirma ni existen versiones oficiales de las cifras de muertos y heridos. También se empezaron a conocer relatos de algunas de las personas que sobrevivieron al ataque en la planta de gas. No recuerdo, todo pasó muy rápido. ¿Sabe a qué hora? En la tarde. El ejército argelino había bombardeado los jeeps. Cinco de ellos se vieron afectados, quedaron destrozados. Obviamente murieron. Afortunadamente mi hermano estaba en el jeep que se estrelló y pudo escapar. Según versiones de prensa, en la planta aún permanecen terroristas con algunos secuestrados. De acuerdo con la agencia mauritana de noticias, Mokhtar Belmokhtar, el jefe del grupo ofreció poner en libertad a los rehenes estadounidenses a cambio de la liberación de dos islamistas presos en Estados Unidos. El gobierno de ese país no se ha pronunciado. Lo que sí se sabe es que envió aviones a la zona para poner a salvo a sus ciudadanos. Estamos trabajando contrarreloj para asegurar el regreso de nuestros ciudadanos. Hasta el momento no se ha revelado la nacionalidad de las personas que permanecen en la planta de gas ni la totalidad de las que fueron liberadas.